Sí, la verdad que es una manera muy cruel, porque el equipo ha hecho un grandísimo partido, un grandísimo esfuerzo y la verdad que todo se ha ido a traste por una mala decisión del árbitro, que me da muchísima rabia porque era clarísimo el saque de banda para nosotros, además ha dicho al jugador que saque rápido el lateral se ha ido para atrás, para que saque el extremo y ha dejado que saque el Valencia, flipando Hemos hecho un grandísimo partido contra un gran equipo, hemos jugado, hemos tocado e incluso con 10 jugadores el equipo ha hecho un muy buen partido y la verdad que solo puedo felicitar al equipo con el partido que ha hecho hoy Mister, no me ha quedado muy claro, dice que el colegiado lo que ha marcado ha sido banda a favor del Real Valladolid y que como no han sacado sus futbolistas ha acabado sacando el Valencia Sí, 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 así, así, al lateral le ha dicho que saque rápido y el lateral se ha ido a su sitio para defender y que saca extremo, ¿no? Y sacó Valencia y dejó que saque el Valencia a la saque de banda o sea que fue una cosa increíble, ¿no? Se ha hablado mucho, no voy a preguntarle por el partido porque ya está comentándolo Yo voy solo a hablar del partido Solo del partido Sí, 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 porque otras cosas yo ni me interesan y yo solamente me centro en el Valladolid, en la lucha que estamos metidos en la lucha de cumplir nuestro objetivo y otras cosas no me quiero descentrar Pues sin preguntar ya me ha respondido, gracias Sí, bueno, que es la primera vez como entrenador que me siento en el banquillo del Valencia y la verdad que bueno, que siempre para mí es especial venir aquí a mi casa y la verdad que muy contento de pisar Mestalla y la verdad que bueno, que aún más contento porque el equipo ha hecho grandísimo partido y que hemos plantado cara a un equipo grande como es Valencia y bueno, que siempre para mí es muy grato venir aquí Mejor, para que no pudieran remontar Bueno, lo cierto es que el partido ha sido un partido extraño porque creo que lo debíamos haber resuelto en el primer tiempo incluso con el penalti en el segundo y después pues se ha puesto cuesta arriba por el gol que han hecho ellos se han reforzado atrás nosotros hemos empezado con las prisas y bueno, hemos marcado en el último minuto cuando lo cierto es que era un partido para verlo resuelto con claridad bastante antes lo que pasa es que cuando ya vas con prisa y vas con muchos jugadores arriba ya arriesgas mucho incluso puedes perder el partido y al final te falta espacio entre ellos y nosotros y bueno, afortunadamente en la última jugada hemos conseguido ganar pero realmente yo pienso que debíamos haber resuelto el partido bastante antes no hemos sabido jugar contra 10 yo creo que nos ha pasado ya también el día del Betis cuando vemos que el partido está muy franco para nosotros yo creo que si levantamos un poco el pie del acelerador tenemos problemas nosotros somos un equipo que tenemos que ir a tope y si el partido está intenso nosotros vamos intensos pero si vemos que el partido es un poco más o intuimos que el partido puede ser un poco más sencillo nosotros nos complicamos nos podemos complicar la vida ya nos ha ocurrido un par de veces que no hemos terminado de jugar bien en ese tipo de partidos y hoy afortunadamente hemos conseguido ganar al final pero ha sido difícil Jukic se acaba de quejar amargamente de la última jugada en la que el Valencia consigue el gol de la victoria ha dicho que era un saque de banda claramente a favor del Valladolid que incluso el árbitro le ha dicho a Valenciaga saca rápido y Valenciaga se ha ido a ocupar su posición en el lateral pensando que iba a sacar otro compañero y que ha sido el Valencia el que ha sacado de banda y al final ha acabado en el gol de Jonas ¿Cómo has visto tú esa jugada? Pues es una gran sorpresa todo esto que me estás contando no sé no sé no sé si es un saque de banda a favor del Valladolid o nuestro es que no sé ni cuál es la jugada no sé ni dónde empieza pero bueno un saque de banda al final hemos llegado hasta allí y hemos metido gol no sé en fin yo creo que es forzar mucho la situación no tengo nada que decir si el entrenador contrario lo ve así pues ya está yo no lo sé no me acuerdo la verdad y todo lo que ha ocurrido a partir del viernes por la tarde te hace cambiar de opinión en tu idea de renovar tu contrato por el Valencia ante la inestabilidad institucional que hay ahora mismo bueno yo el viernes en la rueda de prensa lo que dije es lo que estaba lo que había pasado o sea no es que mostré no es que fuera un punto de inflexión para nada sino conté que habíamos estado habíamos tenido algunas conversaciones por el club simplemente lo revelé nada más esas cosas existían y ahora pues no lo sé ya sé que la situación del club ahora mismo es un poco especial no hay el presidente ha dimitido y bueno lo que nos toca es esperar la verdad que no he pensado nada o sea simplemente estamos intentando todos asimilar la situación y desde luego lo que es desde nuestro desde nuestra parte es centrarnos en la cuestión deportiva ¿no? un poco como estábamos antes y ahora pues ya veremos ¿no? el presidente vino a hablar conmigo es verdad yo ya le noté que que no estaba bien del todo pero no me comentó que iba a dejar el club sí que veía que la cosa estaba un poco complicada yo ya lo entendí me dejó entrever que que bueno que las cosas no estaban no estaban como a él le gustaban no era como otras situaciones pero no pensé que el desenlace iba a ser ni ese día ni en dos días digo bueno pues igual bueno el presidente puede pensar en dejar el club más adelante o no sé pero no me lo dijo porque lo quería mantener en secreto y lo otro pues lo voy a decir lo único que hice fue decir lo que estaba pasando lo que había ocurrido que nos habíamos reunido un par de veces nada más no hay ningún argumento ni ningún punto de inflexión a partir de aquí esto ocurre o no simplemente dije lo que pasaba nada más ¿y un poco cómo fue esa reunión bueno él vino a despedirse de los jugadores él siempre tiene tenido un contacto muy muy directo con ellos y nada la verdad es que no no hubo ninguna reunión simplemente vino allí bueno ¿cómo estáis? ¿cómo estamos? él pues bueno estuvo con los jugadores en el vestuario se emocionó un poco porque yo creo que está pasando momentos complicados y nada no fue un speech muy largo fue bastante corto y nada más simplemente quería estar un poco pues bueno anunchar solo a los jugadores la misma manera que lo he hecho públicamente ¿cuándo? bueno vuelvo a decir la verdad es que todavía esto todo como cambia de semana en semana ya veremos la semana que viene entonces es cierto que que a todos nos gusta trabajar con estabilidad es mucho más sencillo trabajar con los jugadores sabiendo cuando las cosas están completamente claras en el club pero bueno también hay que admitir que este tipo de situaciones no es exclusiva del Valencia el hecho de que un presidente dimita o haya un cambio de presidente durante la temporada entonces pues bueno lo que tratamos es de centrarnos en lo nuestro lo nuestro es el campo intentar ganar los partidos que nos quedan y ya está lo que no queremos tampoco es hacer de esa bola que en cierta medida no voy a negarlo es grande porque porque lo es es una cuestión institucional y es grande pero bueno nosotros en lo que a nosotros respecta lo que no queremos es que no nos achaquen nada sino simplemente estar centrados en lo nuestro tenemos una gran responsabilidad ahora mismo pues bueno hay una especie de vacío que supongo que el entorno del Valencia va a intentar cubrir pero lo que queremos es que la gente se sienta orgullosa un poco del equipo en el sentido que tiene que dar la cara vaya donde vaya al final somos la imagen del club nosotros también el entrenador los jugadores vamos a ver